bueno buena gente vídeo partidos de nuestra bandeja tornamesa giradiscos este marca feature modelo mt 6330 industria japonesa de 1980 bueno estaba en digital y se mantenimiento completo no estaba muy estropeada pero igual hice las cosas de rutina limpieza de la potencia dentro de los pitch limpieza de las llaves que ande bien su levante pica y su jet este bueno pusimos púa nueva este calibramos el peso y calibramos el antes caite en el problema de la sociedad no más está bastante completa bueno en este detalle que tenía acá que le había dicho que tiene una rajadura por un golpe que le han pegado así que eso bueno lo pegué para que no pase no se vibre no vibre ni se mueva así que quedó bien pegadito bueno una limpieza linda quedó funcionado todo su autorretum el acrílico y está ahí está unos ocho puntos puede estar mejor pero hay que pulir siempre así es pulir pulir y pulir hasta cansarse si se tiene la maquinita queda hermoso pero como esa mano solamente se saca un tanto por ciento de las rayaduras que tiene bien bueno habíamos dicho que la atracción directa bien este esta bandeja trabaja de forma especial tiene unos polos acá tiene unos polos una bobina y el plato tiene un imán alrededor sigue la base así que ese conjunto hace de que haga traccionar al plato que por eso que vendría siendo otra acción directa porque no usa motor ni nada este así que la atracción es lateral por alimentación del plato bien por los magnéticos con más un imán que lleva en el plato bueno mucho más para decir no hay que es una linda bandeja japonesa de la marca feature bien modelo mt 63 30 o 6330 de 1980 de industria japonesa ahora le vamos a hacer su videíto si nos vemos